¡Sólo eres capaz de poder hablar con este millón! ¡Que repetirás desde a par cual un día! ¡Tú que eres un artista! ¡Te apuntas a todas las listas! ¡Cobido por la necesidad! ¡Túplidas especias de imán! ¡Rápido cambias de fila! ¡Tantos negros demás siempre igual! ¡No sabes qué hacer ni qué decir! ¡Quieres luchar por un lado que sabes muy bien! ¡Tú y yo ha de ser! ¡Solo si entes preocupado, te muestras involucrado! ¡Si el beneficiado adquieres tú! ¡Te confunde entre la gente! ¡Te disuelve entre la miente! ¡Y rápido incorporas al redir! ¡Y renegarán, se despreciarán para estar con aquellos que sabes muy bien que han de poder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!